... En la pista de la base aeronaval comandante Espora se produce la llegada de un avión de la Armada Argentina y transporta a parte de los tripulantes del crucero General Belgrano. A ti quiero hacer la formal adaptación acá si la hago salir desfilando. Ahora sonríen. Después de la odisea que les tocó vivir al ser atacados por un submarino de la Armada inglesa, fuera de la zona de exclusión. ¡Viva! ¡Viva! Las escenas de emoción Lógicas y comprensibles después de lo que pasaron estos hombres de la Armada Nacional. El crucero Belgrano estaba en Ushuaia. Allí estuvimos dos días cargando munición, combustible, víveres y después zarpamos hacia el Teatro de Operaciones Malvinas. Aparentemente ya no estaba siguiendo el Conqueror. Estamos hablando que nos tiró de casi 30 kilómetros. El día del ataque Bueno, el día del ataque yo estaba dejando la guardia. Yo hacía guardia de 12 a 4. Debajo de esta torre, debajo de los ojos de Güey, estaba la enfermería. Y yo estaba dejando la guardia y en ese momento estaba controlándole los signos vitales a un suboficial que tuvo una herida cortante de cuero cabelludo. Después teníamos un operado de apéndice y otro operado de hernia. El primer torpedo que impacta en la sala de máquina que es uno de los compartimientos más grandes del buque está aquí más o menos. Se sintió una explosión seguida de otra explosión, casi simultánea. Bueno, el segundo torpedo impacta en la proa y le corta 15 metros aproximadamente de la proa aquí a la altura de la caja de cadena. Todos los sistemas alternativos del buque cesaron y automáticamente la energía eléctrica. En ese momento que explota el torpedo la onda expansiva me levanta a mí unos, no sé si 40, 50, 60 centímetros del piso y en el aire me soltó con una fuerza feroz contra los mamparos. En ese momento que caigo de aquí en más, todo lo que yo pueda relatar es en la oscuridad. La ardua tarea que me tocó fue que tenía que sacar esos tres internados que estaban ahí, que estaban a mi cuidado. Yo estaba más o menos tres cubiertas abajo saco uno, vuelvo, saqué el otro y ya cuando saqué el segundo ya se sentía que venían por los pasillos porque el petróleo se derramó por todos los pasillos del barco ya había fuego, se sentían gritos en la oscuridad ya los hierros ya estaban tomando temperatura así que bueno, y se hacía imposible respirar. Cuando salgo al barco arriba a la superficie estaba debajo de esta torre ahí estaba curando y acá ya el buque lo ven como se está escorando tumbado para un costado el cielo era gris y plomiso y estaba cayendo agua-nieve la temperatura era aproximadamente entre 22-23 grados bajo cero esto que ustedes ven aquí son las balsas balsa autoinflable Mi balsa se fue porque yo me quedé auxiliando a la gente que necesitaba tirándola después a las balsas me saqué el ambo me saqué los zapatos vi una balsa que estaba bollando prácticamente el mar estaba muy las olas eran muy altas y bueno, y en el movimiento me encomendé a Dios y pegué un salto al medio de la balsa porque se movía para acá, para allá digo, en el medio de aquí más o menos yo salto y me justo arriba del techo de la balsa ya cuando el barco se estaba tumbando prácticamente me abrió alguien que estaba ahí y me me pude meter adentro de la balsa y cuando el barco se estaba hundiendo de algunas balsas se escuchó el viva la patria viva el gran el barco no no hizo succión porque entró agua de proa y de popa así que las balsas que estaban por ahí cerca pudieron salir pero en la noche se desató fue tal la crudeza del temporal que las ráfagas eran de 120 kilómetros de viento del momento del hundimiento de donde se hunde el belgrano hacia donde a mí me rescatan la balsa que no tiene propulsión que es una goma inflable recorrió 100 kilómetros yo estuve 60 horas adentro de la balsa a mí me rescataron como a las 4 de la mañana me sacaron inconsciente fue la mano de Dios el espíritu de cuerpo el adiestramiento el amor a la patria el amor a la familia y la mano de Dios que hayamos vivido a esa tempestad las escenas de emoción de los que no se sabía hasta hace algunas horas qué podría haber pasado no se hayan no se puede haber sido la gente que